Hola Youtube, ahora que tengo tiempo libre por las vacaciones de diciembre aprovecho para hacer esta nueva sección de vídeos para el canal llamada 30 curiosidades, donde les diré 30 curiosidades de varias cosas, y que mejor manera de comenzar esta nueva sección que con Five Nights at Freddy's. También les recuerdo que si les gusta esta nueva sección solo den click en el botón me gusta y si no se quieren perder ningún vídeo como esto suscribanse, y bueno ya sin nada más que decir comencemos con las curiosidades. Número 1. Five Nights at Freddy's es un juego indie creado por Scott Cawthon. Número 2. Freddy tiene una contraparte más conocida como Freddy Dorado o Golden Freddy. No se sabe si se trata de otro traje que se le asemeja, una versión anterior de su traje, o simplemente un fantasma. En la actualidad se cree que Golden Freddy es el resultado de que Mike Smith es paranoico y que tiene muchas alucinaciones. Número 3. Five Nights at Freddy's fue inspirado de un juego llamado Chipperison Slumber Coil y es hecho por el mismo Scott Cawthon. Número 4. En el trailer del juego se puede ver a Bonnie corriendo por el pasillo, pero en el juego Foxy es el que corre por el pasillo. Número 5. El episodio de Gravity Falls, Soos y la chica de verdad, temporada 2 episodio 5, hay una posible referencia a Five Nights at Freddy's ya que unos animatronics quieren atrapar a Soos y compañía. Número 6. El episodio de un show más los dados de peluche, temporada 3 episodio 37, también hay otra posible referencia a Five Nights at Freddy's ya que hay una banda que está conformada por animatronics, entre ellos un oso, encontrada en la pizzería zona muy muy divertida. Número 7. Freddy es el último de los animatronics en irse del show stage, después de Chica y Bombi. Número 8. Freddy aparece con ojos humanos en las alucinaciones, mientras que Bombi aparece con los ojos de endoesqueleto o sin los ojos. Número 9. El chico del teléfono afirma que Freddy se vuelve más activo, en la oscuridad. Esto podría explicar por qué se esconde en las áreas más oscuras de cada habitación a diferencia de Bonnie y Chica, que por lo general se muestran en las áreas más brillantes. Número 10. Una explicación para la falta de movimiento de Freddy en las dos primeras noches puede ser que él está estudiando las estrategias de los jugadores para adaptarse a ellas. Número 11. A diferencia de los otros animatronics, una vez que Freddy sale del show stage, desaparecen sus ojos, dejando al descubierto los ojos del endoesqueleto. Esto es cierto tanto por su enfoque y su ataque. Sin embargo, Freddy conserva sus ojos cuando se va a la luz, tanto cuando se juega su titimeo y al atacar, aunque si está solo en el show stage, los ojos de su endosqueletón están expuestos. Número 12. A diferencia de los otros animatrónicos, Chica es la única que se queda mirando al jugador a través de la ventana en lugar de la puerta. Número 13. Freddy fue pensado originalmente para ser un personaje que solo se moviera cuando pierdes la energía, pero el creador del juego quería darle más carácter nominal más tiempo en el juego, y cambió a Freddy para que pueda moverse en la noche 4 y 5. Número 14. Al principio los fans pensaron que Bonnie era mujer ya que el nombre Bonnie es un nombre femenino, pero en realidad Bonnie es hombre. Número 15. En el trailer del juego se puede ver que Bonnie se quita la máscara, pero en el juego nunca se la quita. Número 16. Scott Cawthon, el creador del juego, afirmó que Bonnie es el animatrónico que encuentra más aterrador. Número 17. Scott Cawthon también afirma que ha tenido varias pesadillas sobre Bonnie mientras desarrollaba el juego. Número 18. Bonnie es el único animatrónico sin cejas. Número 19. Bonnie es el único animatrónico con dientes suavemente redondeados. Número 20. En muy raras ocasiones, después de que aparezca la pantalla de Game Over, o al iniciar el juego, una imagen de pantalla completa de Bonnie sin ojos, el mismo visto en las alucinaciones, puede aparecer. La imagen permanece durante unos 10 segundos. Después, volverá al menú principal. Esto también puede pasar en la versión para móvil. Uff, ya me cansé, ya he dicho 20 curiosidades seguidas. Aldeano, di las últimas 10 curiosidades que quedan. No. Ven a decir las curiosidades o te quito el televisor, la computadora, la comida, el sillón, y te pago la mitad de lo que siempre te pago. No, 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 no. A digo las curiosidades, no se preocupe. Oye, Aldeano, ¿por qué no querías decir las curiosidades? Es que este lugar me da mucho miedo, porque los animatronics están llegando para matarnos. Solo mira en las puertas y en las ventanas. No hay nada, no te preocupes Aldeano, cuando renté este lugar para hacer el vídeo me dijeron que no tengo de qué preocuparme porque los animatronics ya no se mueven. Entonces creo que solo estoy viendo cosas porque estoy asustado. Exacto, bueno solo di las últimas 10 curiosidades. Está bien. Número 21. Hay un fallo en el juego que te permite ganar aunque, bueno chica ya que hayan aparecido, el truco consiste en subir y bajar el monitor rápido hasta que den las 6 de la mañana, si quieres ver el vídeo completo el link está en la descripción. Número 22. Reggie es el único animatronic que posee dos youngsters o screamers en el primer juego. Número 23. Al hacer click en la nariz de Treggy en el púster o en la oficina que dice celebrarte, se podrá oír el sonido de un botígrafo. Número 24. Hay un problema técnico en el que el jugador puede ser asesinado por Fonio, pero él no aparece físicamente y el jugador solo puede oír su grito. Número 25. Chica y Foxy son los únicos animatrónicos que no aparecen en las alucinaciones. Número 26. Chica es confundida comúnmente por los fans como un pato, aunque en realidad es un pollo, esto puede ser porque tiene un color amarillo en lugar de un color blanco propio del estereotipo de una gallina, y también debido a su pico que parece asemejarse al de un pato, Chica también es confirmada como pollo por Scott Cawthon, en un debate sobre la mecánica del juego. Número 27. Al principio muchos fans pensaron que Chica era hombre por su diseño, pero esto fue arreglado en la segunda parte donde su apariencia es más femenina. Número 28. Parece que el parche de Foxy puede cubrir y descubrir su ojo derecho a su propia voluntad. Es probable que esté unido con otras articulaciones para que permitan el movimiento. En un principio, parece que no cubre su ojo, pero sin embargo al entrar en la oficina, lo cubre, y cuando él grita se levanta, dejando al descubierto su ojo. Esto puede ser debido al movimiento físico que realiza al correr hacia el jugador. Número 29. Foxy es típicamente un hombre femenino, aunque se reconoce como, él, por el chico del teléfono oficialmente dentro del juego, también ha sido reconocido como masculino por Scott, cuando se le preguntó acerca de la mecánica del juego. Número 30. Foxy es el único animatrónico principal que no aparece en el trailer del juego. Y bueno, esas han sido 30 curiosidades de Fight Nights at Freddy's, recuerda que si este vídeo te gustó solo dale like, porque este vídeo si me costó muchísimo trabajo y tardé alrededor de una semana en hacerlo. Y también suscríbete si te gusta este canal de Youtube y si quieres que esta nueva sección siga, y ahora despídete tú, aldeano. Adiós amigos, nos vemos en el próximo vídeo que ya se ha empezado a hacer, oye Alanísimo porque siempre que yo digo algo aparecen imágenes extrañas y graciosas. Pues, tal vez es porque... Oh, no, se fue la luz. Ay no, ¿eso significa que Freddy vendrá y nos matará a nosotros? No te preocupes, como ya te había dicho los animatronics no se moverán. Ay no, 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 ay no. Oh, ¿y ahora qué haremos? No que no se moverán los animatronics. Pues al parecer me engañaron, y solo nos queda esperar a que Freddy los decore, bueno adiós para siempre. Por favor señor Freddy, no me mate, haré cualquier cosa, hasta vestirme de mujer el resto de mi vida. Ufff, qué alivio. Menos mal. Y bien, ¿aldeano te vestirás de mujer? Jeje, retiro lo dicho. Qué bueno. Música ¡Suscríbete al canal!